Vamos al lío, comienza el desafío. Sigue, un poquito tu mano derecha más, ¿vale? Avanzamos con las dos, sigue, con las dos, ¿eh? Sigue recta las dos, más, 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 un poquito más, sigue, sigue, muy bien, muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Recto, muy bien. Recta las dos hacia adelante, Agatha, sigue, sigue, ¿cómo vas? Sigue, 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 eso es, un poquito más ahí a tu derecha, vas perfecto, Agatha, genial, muy bien, sigue, por favor. Lo tienes, Agatha. Sigue, 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 muy bien, más tu mano derecha y lo libras, perfecto. ¡Más tu mano derecha! Agatha, más, más. Primera parte superada, el desafío de Agatha, no era nada fácil girar esa excavadora, ese laberinto de copas. Más, 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 un poquito más, 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 un poquito más, Agatha, perfecto, vale. Vamos a girar, suave, sigue, 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 Agatha, muy bien, un poquito más, vale. Vamos a levantar el brazo con tu mano derecha atrás, ¿vale? Vas muy bien. Más, 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 más. Perfecto, perfecto. Tu mano derecha, vamos a darle hacia la derecha. Sigue, muy bien. Sigue, sigue, sigue. Sigue más, Agatha, vas muy bien. Sigue, 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 sigue. Más, 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 más. ¿Vale? Ahora con tu mano derecha hacia atrás, con tu misma mano que esté, vamos. Para elevar. Muy bien. ¿Cómo la veis, José María? Muy bien, ¿no? Lo veo bien, lo veo bien. Vale, Agatha, vamos bastante bien. Oye, un momentito, por favor. Muy suavecito. Y ahora vamos a ir con nuestra mano izquierda hacia adelante, Agatha. ¿Vale? Vamos, vamos. Venga. Sigue, sigue. Más, más. ¿Vale? Tu mano derecha hacia abajo, hacia adelante. Vamos a darnos a tu mano izquierda hacia adelante, Agatha. Más. Más, más. ¿Vale? Vamos a bajar tu mano derecha hacia adelante. Muy poquito, por favor. Un poquito más. Muy poquito. Toques útiles ya, te voy a ir pidiendo. Sigue. ¿Vale? Mano derecha hacia la derecha. ¿Vale? Mano derecha hacia adelante. ¿Vale? Mano izquierda hacia adelante. Bien, Agatha, bien. Bien, está bien. Muy bien. ¡Vamos! Venga, ese público con Agatha. Te lo está haciendo milimétricamente. Mano izquierda, cuando puedas, hacia adelante. ¿Esta? Sí. ¿Más? Sí, Agatha. Sí, mancha el mantel. Un poquito más. Tu mano izquierda hacia adelante, Agatha. Vale. La cual. Mano derecha hacia la derecha. Estamos ahí, ¿eh? Vamos a ver. ¿Vale? Dale ligeramente a bajar tu mano derecha hacia adelante. ¿Y ya o no? Lo vamos a tener ahí. Está a puntito de caer, ¿vale? Hacia adelante. Muy poco. Vale. Mano derecha. Muy bien. Mira. No tomas nada. Mira. A un dedo de la copa, Agatha. Derecha a la derecha. Y ya está. Y lo vas a tener. Pero ya... Esto ya es... Lo que estamos sufriendo para tomarnos una copita de vino, ¿eh? Derecha a la derecha. Madre mía. No. No. Le has dado derecha hacia... Derecha hacia atrás. ¿Que no te he dicho que soy disléxica? No pasa nada. Para eso estoy yo. Derecha hacia atrás. Un poquito. Derecha hacia atrás. Hacia... Hacia... Vale. Derecha hacia la derecha, Agatha. Que le vamos a servir una copa a Roberto. Por favor. ¡No, no! Izquierda hacia adelante. No, no. Izquierda hacia adelante. Tranquila, Agatha. Lo tienes, tranquila. Izquierda hacia adelante. Más, 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 más. Un poquito más, Agatha. Vale. Derecha hacia la derecha. Muy poco. Vale. Derecha hacia... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Buenos! 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 ¿Crees que con este vino... ¿Crees que con este vino Roberto tendrá? Yo con este vino es suficiente. Agatha. Para mí es suficiente. ¡Qué pena! ¡Ahora qué tiene que hacer! Ahora la va a coger y te la va a dar a ti. ¿Vale? ¿Vale? Agatha, con la mano derecha. A detrás. Yo con mojarme los labios ya tengo suficiente. Agatha. Quiero que tienes suficiente. Agatha, Roberto. ¿Vale? Me parece a mí que no, Robert. Tu mano derecha. ¿Que no? Un poco más. ¿Qué sabrás tú? ¿Vale? Derecha. Sí, sí. Derecha hacia la derecha, Agatha. Al revés. Hacia la derecha, al otro lado. ¿A la derecha? ¿Vale? Vale. Eleva tu mano derecha hacia atrás. Más, más, más. ¿Vale? Derecha hacia la derecha. Sigue, 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 sigue. ¿Vale? Tu mano izquierda un poquito a la derecha, Agatha. Muy poco. Un toque sutil. Venga, Agatha, respira. Vale. No tanto. Un poquito más a tu izquierda. Vale. Vamos a ir acercándonos y luego le damos el último toque. Eso. Tu mano izquierda, Agatha. Con tu mano izquierda, hacia atrás. Izquierda, hacia atrás. Sigue, 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 sigue. Sigue más, Agatha. Sigue. Sigue como vas. Vas perfecto. Sigue, sigue, sigue más. Un poquito más. Un poquito más, por favor. Vale. Tu mano derecha hacia atrás. Y tenemos la copa cogida con la cara. José Mari, por tu permiso, me acerco. Anda, por favor. Me coloca por aquí. Agatha, muy bien. Venga. Venga. Ven para acá. Muy suave. A ver, cuidado con los compañeros también. A ver, sí. Vamos a dar la vuelta. Perfecto. Tírale un poquito, Agatha, con la otra mano. Me queda aquí, José Mari. Confío en ti y en Agatha. Que lo haga ella. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto, Agatha. Hasta aquí, Agatha. Manos arriba. ¿Puedo? Venga. Pues esto va con Agatha, muy bien. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Bravísimo, Agatha!